Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos y bienvenidos a este programa El Día con ustedes, Indira Suero. Hoy es miércoles 24 de julio de 2024. Estamos a mitad de semana y por supuesto que les traemos a ustedes todas las informaciones y análisis que nos caracterizan. Agradecerles a quienes nos sintonizan a través de Telesistema, Canal 11, y a nuestra adorada gente de YouTube que forma también parte de este programa a través de sus preguntas, de los comentarios que nos dejan tanto durante la emisión en directo como ya luego de que pasa el programa de 6 a 8. Gracias. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube a través del canal, valga la redundancia, El Día RD. Ustedes buscan en YouTube, El Día RD, y ahí se encontrarán con todas las emisiones en directo, así como las entrevistas y comentarios que sacamos aparte para ustedes. Saludos, Indira Navarro. Gracias, Indira Suero. Saludos a todos ustedes. Gracias por el favor de su sintonía. Bienvenidos. Esto es El Día. Bueno, tenemos muchas informaciones, Indira, y por supuesto que una que mantiene a todo el mundo atento, y ayer conversábamos incluso con el doctor Clemente Terrero al respecto, es el tema del ántrax, y la posibilidad o no de que esté en Haití. En el día de ayer, el doctor Clemente Terrero nos decía, primero nos ilustraba sobre qué es el ántrax, cómo se contagia, el tratamiento, y cuáles son las expectativas que se tienen si una persona padece de esa bacteria, porque es más bien una bacteria. Pero hubo algo en la entrevista que realizábamos nosotras dos al doctor, al infectólogo. Él nos decía al final de su presentación, e incluso durante gran parte de ella, nos decía, no nos podemos alarmar, porque no es una bacteria o una enfermedad por la cual tengamos que hacerlo, y sobre todo por el hecho de que todavía no hay una confirmación o no de que en efecto tengamos esa bacteria en el vecino país. Yo conversé en el día de ayer con varios periodistas haitianos, y les preguntaba sobre qué pasa, si tienen algún tipo de información al respecto, qué dice la prensa allá, qué dicen las autoridades allá. Y algo que me decían, me refería a uno de ellos, es que ese comunicado de las autoridades dominicanas sobre la presencia del ántrax en Haití como una amenaza para República Dominicana, sorprende a todo el mundo. No hay ninguna alerta del Ministerio de Salud en Haití y tampoco de la OMS que tiene presencia en Haití y que sabría si hay una epidemia de esa magnitud en esa nación. Siempre, y desde hace mucho tiempo, me referían aquí este periodista de Haití, hemos tenido casos de ántrax vegetal. ¿Escucha esto? Vegetal. Ántrax vegetal, sobre todo en matas de caña de azúcar y en casos raros en animales, particularmente de vacas. Por eso siempre está prohibido comer carne de vacas muertas, porque si tiene ántrax se puede transmitirlo a seres humanos. No sabemos, me decía uno de ellos, por qué se ha emitido este comunicado. Todavía el gobierno haitiano no ha dicho nada. Sin embargo, algunos profesionales como agrónomos han hecho comentarios al respecto. Es decir, ese comunicado, por favor, productora, vuelva conmigo, porque ese comunicado es de salud pública de aquí. Entonces, como estamos en Haití. Sin embargo, decía esta periodista, algunos profesionales como agrónomos haitianos han hecho comentarios al respecto, comentarios sobre la enfermedad. También conversé con otro periodista y me dice, hasta el momento, hasta el momento no hay ningún tipo de anuncio oficial. Me comentaba incluso que se mantenía en comunicación con una fuente que tiene en el Ministerio de Agricultura, pero que no le había confirmado absolutamente nada. Y esto lo traemos a colación porque también en el día de ayer vimos a diferentes autoridades pronunciándose al respecto, incluso en dirá el Ministerio de Salud Pública. Sí, así es. El Ministerio de Salud Pública, pues, llamó a la población a no preocuparse ante el antrax. Y como ayer explicaba y que fue oportuna la intervención en nuestro programa del infectólogo Clemente Terrero, no es una enfermedad de fácil propagación. No es una enfermedad que usted, para compararlo, como decía el doctor, como el COVID-19, que a través de la respiración, pues, se podría contagiar una persona y sería de fácil propagación. Incluso su letalidad es muy mínima. Entonces, decía, pero ¿de dónde viene tanta alarma? Se cuestionaba de dónde viene tanta alarma de parte de las autoridades. En el caso del Colegio Médico Dominicano, pues, también ha dicho, se ha manifestado y ha dicho que no hay motivo para crear alarma. El Ministerio de Salud Pública informó que siempre estará vigilante y que es necesaria la vigilancia, pero no crearon alarma al respecto. Entonces, ¿de dónde salió la alarma? ¿De dónde salió la alerta? Porque hasta donde yo tengo entendido no fue del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mira, está primero lo que comentaba ese ministerio, pero yo averiguando en la prensa haitiana, porque habría que buscar también, los periodistas generalmente siempre tienen algún dato y demás, pero cuando entramos a la prensa haitiana e incluso hacíamos ese ejercicio esta semana, que nuestro compañero Germán nos estábamos preguntando como que de dónde sale y qué tiene Haití al respecto del Antrax. Y en Haití hay un medio que se llama Haití Libre, que tiene dos artículos referentes a esto. Un artículo y medio, más bien. Hay un artículo que dice, que se refiere a el hecho de que las autoridades dominicanas tomaron medidas por presumibles casos de Antrax en Haití. Ese es un segundo artículo que realiza Haití Libre. Y luego, dentro de ese artículo, Haití Libre refiere una nota que hizo exactamente el 16 de julio. Publicó Haití Libre esa nota, en la cual pone diferentes noticias, bien cortas, y una de esas noticias refería que en una comunidad de Haití, en Bayara, decía, carne contaminada, dos muertos y diez hospitalizados. Se refiere a esto, es un parrafito apenas. Dice, dos personas murieron en Bayara, primera sección comunal de Petit Guac, después de haber consumido carne de vaca contaminada por la enfermedad del carbón. Ellos allá le dicen a la Antrax, enfermedad del carbón, y tiene también sentido por lo que nos indicaba el doctor Clemente Terrero de cómo se manifiesta esta enfermedad en la piel. Luego de eso, dice, diez otras personas fueron hospitalizadas de acuerdo a Wilnor Delisiex, CASEX. No sé qué será CASEX, parece que es algún tipo de autoridad. Ahora bien, ya luego, en la segunda nota, ellos se refieren puramente a las medidas que tomaron aquí en República Dominicana con respecto a esos dos casos que yo les dije que ocurrieron de acuerdo a lo que indica este medio haitiano en una comunidad que se llama Bayara. Dos personas murieron, sospechosamente se cree que fueron por eso. Pero hay algo que decía el doctor Clemente Terrero incluso, y era que esta enfermedad no escalaba a la muerte. Entonces, no sé, porque dice carne contaminada, a qué exactamente se refiere, dadas incluso las condiciones de Haití, que tiene limitaciones y demás, habría que ver que se les realice incluso algún tipo de autopsia a esas personas en caso de que esta información que publica este medio haitiano sea certera. El presidente del Colegio Médico Dominicano, pues, ha dicho que fue precipitada la posición del gobierno dominicano para anunciar un brote de antrax en Haití y entonces disponer medidas inmediatas. Dijo en una rueda de prensa ayer, si usted no tiene un diagnóstico en mano, si el CDC, la OPS o el Ministerio de Salud no le dice, mira aquí, tenemos un diagnóstico, aquí está el vacilo, aquí está un cultivo con una prueba PCR en sus manos, no era necesario ese comentario refiriéndose a las medidas adoptadas por el gobierno dominicano en torno a lantrax. Vamos a escuchar a Waldo Ariel Suero respecto a este tema. Hagan su vida normal, vayan al cine, vayan a la playa, diviértanse en paz, sigan en su trabajo y que los médicos y las autoridades, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, vamos a hacer nuestro trabajo y ustedes hagan su vida normal. Porque en este momento, ni la CDC, ni la OPS, ni el Ministerio de Salud, ni en ninguna institución de entero crédito, ha confirmado por estudios microbiológicos de que exista antra en Haití. Hubo 12 pacientes con una intoxicación por una carne algo descompuesta, dos de ellos fallecieron, estamos hablando de Haití, y diez están en convalescencia, pero no digamos que no sea antra, estamos diciendo, pero en este momento, ese diagnóstico no se ha establecido por estudios microbiológicos. De cara a esta situación, se hace necesario que cada médico elevemos al máximo la medida de precaución y vigilancias. Hay que prever, pero de acuerdo a las autoridades del Colegio Médico Dominicano, no hay que alarmarse, hay que prever, para no lamentar, tomar medidas, pero tampoco de manera así tan alarmante, vuelvo, repito la palabra, porque ese es el sinónimo que le han puesto incluso muchos sectores de la sociedad médica respecto al tema del Antax y las medidas adoptadas por el gobierno dominicano. Mientras tanto, le damos la bienvenida a nuestro compañero Germán Marte. Muy buenos días, queridas compañeras, Indira Navarro, buenos días, Indira Suero, ¿qué tal? ¿Están bien? Bien. Espero que sí. Así estamos, al pie del cañón, como cada día. Gracias, muchísimas gracias a todos los que prefieren estar bien informados aquí a través de este programa de Telesistema Canal 11, donde ejercemos periodismo de manera responsable, responsable. Hay que decir, en relación al tema, compañera, que yo le decía ayer en la reunión, que la percepción que yo tengo es que se trata como del vaquero que está medio prendido y se da un tiro en un pie, ¡pum! Se pasa de contento y se da un tiro en un pie. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale esta información? Es cierto que hay que estar, ojo a visor, hay que estar atento, muy bien por las autoridades, si hay que tomar medidas, las que sean bien, pero hacer, dejar que esto corre, que vamos allá a la frontera, que Haití, mira, aquí se da una manipulación perversa con todo lo que tiene que ver con Haití. Es cierto, es un desastre de aquel lado de la frontera, un desastre institucional, un desastre político, un desastre social, para desgracia de ese empobrecido pueblo. Su élite no ha sido capaces, como las nuestras, con altos y bajos, de ponerse de acuerdo, no ha sido capaces, como aquí por lo menos se ha logrado. Y de ahí el desastre. Luego, esa es una cosa. La otra es, usted, todo lo que suene a Haití, uff, magnificarlo y, mire, lo primero que han dicho los expertos, los que saben del asunto, la OMS, lo que dice el Colegio Médico Víctor Atala, que es ministro de Salud Pública. Señores, no hay razones para alarmarse, pero como aquí usted relaciona cualquier problema, el que fuere, lo relaciona con Haití, entonces la amplifica. Amplifica, es como exponencial, es como que a la N potencia, a la N potencia se eleva cualquier cosa. Y las autoridades creo que tardaron en aclarar el asunto, porque, les voy a decir, aunque el Antrax no es tan letal, como muy bien explicó Clemente, como muy bien ustedes refieren, hubo en el mundo en algún momento pánico, pánico sobre todo por una serie de ataques con envíos de cartas, con las esporas del Antrax, pero muy, muy, muy concentrado, de una persona que envió a varios medios a los Estados Unidos, que afectó a un par de decenas de periodistas y de empleados y tal. Fuera de ahí, eso se controla hasta en África. Entonces, ¿cuál es el afán de que desde las autoridades dominicanas, en principio, hicieran tanto alarde de eso? Me pareció un grave error como darse un tiro en un pie, porque nosotros dependemos, entre otras cosas, las patas de la economía, vamos, hay como un tripo, de verdad, que tú tienes la exportación, sobre todo en el área de la minería y de otros rubros, que son la franca y tal, tienes las remesas y tienes el turismo, aparte de los que nos cobran a todos nosotros. Entonces, el turismo es fundamental, pero el turismo es lo más vulnerable que tú puedas imaginarte. Cualquier rumor, cualquier información falsa, y las informaciones falsas, está comprobado que corren cientos de veces más rápido que la verdad. La mentira corre más rápido que la verdad. Y más en estos tiempos de las llamadas fake news o noticias falsas, en unas redes sociales que han vaciado el cerebro a mucha gente, lamentablemente, que tú les dices, pero mira, míralo aquí, mira el documento, nadie ha dicho eso. No, no, que yo lo leí, que yo lo vi, que me llegó por Instagram, que yo lo vi en Twitter, pero tú no lo vi. Y te discuten. Ayer una compañera me estaba discutiendo. Ah, sí. Una compañera, y yo dije, pero mi amor, lee el día. Lee el día donde tú lees. Había que acabamos de publicar nosotros lo que dice el colegio médica, lo que dice este. Y lo que acaba de decir Clemente Terrero en el programa, el día. O sea, por eso aquí no viene cualquiera, aquí se traen gente que aporte, que dé luz. Entonces, ella me discutía que no, que sí, que mira, que por el aire, que no se contamine así. Yo puedo tener ántrax, y a menos que yo tenga una llaga, una cosa, y tú una herida, o hubo otra llaga, entonces nos peguemos. Pues así sí, o que tú comes carne contaminada, que es lo que dicen los médicos. Yo no puedo inventar otra cosa. Entonces, es que sí, que sí, que sí, por la respiración, es que eso está en el aire, pero mi hija, no, no, no. Pero bueno, la gente cree a veces, es más fácil creer lo que le asusta. Por eso el éxito del cuco, ¿verdad? Por eso el éxito del cuco, por eso el éxito de muchos políticos, que te hablan un embuste del tamaño de este brazo, bueno, más largo, porque el brazo mío es cortito, del tamaño de Indira, de un embuste grandote, y se lo creen, y se lo creen. Es lamentable. Por eso nosotros agradecemos que ustedes sintonicen cada día de 6 a 8 de la mañana este programa, y que compartan las informaciones que aquí responsablemente compartimos. Este tema es delicado, porque puede crear una alarma innecesaria, o ni siquiera una alarma, sino un estado de intranquilidad en la población innecesario. El ministro de Salud, Víctor Atala, se refería a este tema, e incluso, ahora sí, por favor, productora, el Ministerio de Salud emitía un comunicado al respecto, y parte de lo que comentaba Víctor Atala en el día de ayer era que en el país no se ha registrado un caso de antrax desde hace más de 40 años, pero que si se encuentra algún diagnóstico positivo, entonces el sistema sanitario está preparado para hacerle frente. Esto es una respuesta directa también al Colegio Médico Dominicano, que decía a las autoridades de República Dominicana, señores, vamos a tomarlo con calma, porque tenemos que evitar crear una alarma en la población. Señor, en el mismo comunicado, ahora que yo quiero que vuelva a producción, lo repita, para uno leer el segundo párrafo, que es importante, y dice, estamos en constante comunicación con la Organización Panamericana de la Salud, OPS y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, con sede en Haití, quienes confirman que no hay casos confirmados de antrax en la región, las sospechas se basan únicamente en evaluaciones clínicas preliminares, no hay casos confirmados de antrax hasta el momento. E incluso eso que indica el Ministerio de Salud Pública de evaluaciones clínicas preliminares, habría que ver si ellos tienen algún tipo de diagnóstico o reporte de parte de las autoridades de Haití, de la comunidad donde yo les dije en Bayara, que de acuerdo a un medio haitiano, fue donde dos personas fallecieron, y hay diez en observación, habría que ver si cuando el Ministerio de Salud Pública se refiere a que tiene el, ¿dónde dice aquí? Déjenme ver, se basan únicamente en evaluaciones clínicas preliminares. Entonces, esas evaluaciones clínicas, yo en un ejercicio de prensa se le tendría que pedir al Ministerio de Salud cuáles son esas evaluaciones clínicas que tiene y qué tipo de evaluaciones clínicas le entregaron las autoridades de Haití al Ministerio de Salud Pública aquí para que ellos digan que esas sospechas se basan en evaluaciones clínicas preliminares. ¿Tuvieron ellos algún tipo de comunicación con un centro hospitalario en Bayara, en Petit Goab, en Haití? Eso sería bueno también que lo aclaren. Pero, en lo que el Ministerio de Salud Pública aclara eso, veamos también lo que dijo el canciller de la República, Roberto Álvarez, quien también se refirió, quien por igual se refirió a este tema. La situación... Está siendo investigado y está controlado por las autoridades de salud, de defensa, saben por las vías en que puede haber entrado en algún momento, no ha entrado nada, hasta ahora, que se sepa, no lo sé. Así que está bajo control. Dice el Colegio Médico que fue precipitada la medida del Ministerio de Defensa porque no hay ningún caso confirmado en Haití. ¿Desde las autoridades haitianas de que hay antres o que no hay en ese país? Aparentemente, yo no sé si es algo endémico o no en Haití. Hay que investigar y eso es una pregunta para las autoridades de salud. No les puedo decir si es algo endémico. Pero fue precipitada la medida del Ministerio de Defensa, dar la alerta. Fue precipitada la medida del Ministerio de Defensa, una alerta, Germán. Sí. Preguntaba un periodista. Una metida de pata de guardia, simple, simple. La diplomacia para los diplomáticos, para la Cancillería, que es el jefe de la diplomacia. La salud para el Ministerio, para el Colegio Médico, para los especialistas. ¿A quién nosotros llamamos ayer? Llamamos tres infectólogos antes de ayer. Epidemiólogos. Epidemiólogos, infectólogos, expertos. No podemos llamar a un pasacantando, no podemos llamar a un bachatero. Ni a un raso, ni a un cabo. No, ni a un guardia, ni a un coronel, a nadie. Tenemos que llamar, bueno, puede ser coronel, pero tiene que ser médico. Y los hay, los hay. Conozco a uno que es muy bueno. Pero vean esto, vean esto. Yo creo que, a ver por favor, si tiene ese comunicado que emitió el Ministerio de Defensa. Creo que de ahí parte todo. Ajá, véanlo ahí. 21 de julio, es un memorándum del Ministerio de las Fuerzas Armadas, el memorándum 31-176. Está firmado por Carlos Luciano Díaz Morfa. ¿Están quiénes? Teniente General, Ministro de Defensa. Y le manda ese comunicado a los comandantes del Ejército, al comandante general de la Armada, al... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Al director del CESFRON! ¡Señor! ¡Al director! ¡Al del Cuerpo General de que es especializado en seguridad portuaria, al CESEP! Es decir, eso es, señores, un tema de salud y en los guardias manejando. Veamos, dice, cortesmente, se les instruye tomar todas las medidas de control sanitario pertinente, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y las demás instituciones del Estado, en torno a la entrada al territorio nacional por vía terrestre, aérea o marítima, de personas, equipaje y mercancías procedentes de la vecina República de Haití, ante el reciente, lo afirma, lo afirma, categórico, ante el reciente brote de ántrax detectado en dicha nación, con el propósito de impedir el posible ingreso de esta bacteria a la República Dominicana. Por favor, pero por favor, general, ¿qué sabe usted de ántrax? ¿Qué sabe usted de medicina? ¿Usted sabe lo mismo que yo de aeronáutica? ¿Y quién le comunicó al ministro de defensa que había un reciente brote de ántrax en Haití? Eso es lo que llama, por eso inicié diciendo que eso fue una especie de pan, un tiro en el pie. Puede ser un exceso de celo, puede ser de la mejor buena fe, pero no deja de ser una torpeza, no deja de ser algo, un fallo, porque usted no tiene que alarmar, usted está para llevar tranquilidad. Un gobierno que recién, que cuasi termina, ¿verdad? Le faltan cuántos días, 24, 6, 16, digamos que 7 y 6, 23 días. No, yo calculo rápido, 23 días le faltan a este gobierno. Pero a este gobierno sí, pan, terminando plácidamente, corriendo tranquilo por la llanura, con muy poco sobresalto. Ajá. Entonces, que sea la oposición, y tampoco la oposición, miren que no ha sido irresponsable la oposición, yo creo reconocer eso. No, no le ha sacado capital político a eso, y mal haría en hacerlo. Mal haría, ¿verdad?, en sacarle capital político. Entonces, fue una metida de patas. Pero, ¿dónde está también, me pregunto, y para cerrar quizás este tema, ¿dónde está la comunicación interinstitucional del gobierno? Si Defensa tiene una información, vaya y confírmelo con Salud Pública o con el Ministerio de Agricultura, que ayer también decía el infectólogo Clemente Terrero, que le sorprendía que en torno a este tema el Ministerio de Agricultura haya estado, mire, mudito, porque es un tema animal que converge incluso, que atañe al tema de los animales en principio y luego al tema de salud. Entonces, debería de crearse una mesa interinstitucional para trabajar el tema, pero como que no ha habido comunicación, la gente se desbordó, pues, enviando comunicaciones, precisando y dando como bueno y válido, y confirmando de que sí existían casos confirmados de Antrax, cuando hasta el momento no lo han reportado. Y mira, incluso, Indira Navarro, como tú comentas sobre el Ministerio de Agricultura y como uno de los periodistas con que yo hablé me dijo, lo primero que me dijo fue, yo estoy en contacto con el Ministerio de Agricultura, pero hasta el momento no tengo ningún tipo de información. Es decir, que incluso allá, los periodistas... La fuente a la que acudieron primero, de primera mano, fue al Ministerio de Agricultura, no al Ministerio de Defensa, ni a ningún tipo de ministerio por el estilo en Haití. Hay otro, bueno, hay otro tema que estará por varias semanas ahí, en el candelero, y es referente al Código Penal. Continuamos con el Código Penal. Seguimos todavía con todas esas discusiones en torno a ese proyecto de Código Penal presentado en el Congreso y que todavía está ahí batiéndose en el Congreso. Y hay unas declaraciones que, pues, dio el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al respecto. Yo quiero que de inmediato pongamos las declaraciones que dio también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por favor. Lo que pasa es que la legislación no se puede hacer con la celeridad que alguna vez la gente quiere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos un punto, una coma o una situación inadecuada en un proyecto, con gusta y sobrada razón, nunca en la vida. Yo me pongo... ¡Qué rápido cambian las cosas! ¡Qué rápido cambian las cosas! ¡Diego Pesqueira! Pero después que dijo el presidente, línea recta. Yo no sé qué pasó. Tú sabes, nosotros teníamos la razón cuando hacíamos la última palabra. Quien tiene la sartén por el mango y el saco de mango con todo. Un saludo a la gente del día que sabe. A Pabinader. Un chiqui interno. Pero sí, es Rabinader, a fin de cuentas, como líder del partido ahora mismo, como presidente de la república. En fin, en fin. Y hizo bien el presidente, aunque tardío, de decir, señores, eso necesita más discusión. Pero esos dos señores que están ahí, bueno, pero más vale sacar la pata a tiempo, ¿verdad? Más vale sacar la pata a tiempo que aprobar como iban, que se le advirtió, aprobar un código a la carrera con todos esos entuertos, con todos esos tollazos que tiene. Entonces, ahora, eso, eso, el primero, con todo respeto, señor senador, ese senador dijo, claro que hay que leer ese código, el que no lo ha leído es porque no quiere. Nosotros tenemos 20, que yo, cuánto tiempo leyendo ese código, lo hemos leído muchísimas veces. Eso no hay que leerlo más, ya eso, ya, ¿para qué, para qué? Entonces, cuando se criticó, en la segunda, en la segunda lectura, lo leyeron como los mensajes de WhatsApp. ¿Usted tiene mensajes de WhatsApp? Ah, el audio de WhatsApp, el audio de WhatsApp, que usted lo pone en dos, así, así leyeron, así leyeron. Ok, luego la Cámara de Diputados Pacheco, Alfredo Pacheco, también había propugnado por una aprobación en esta legislatura, y hay tiempo y ya, porque nosotros tenemos tantos años, tantos años debatiendo ese mismo código, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, dicen que más vale meter la pata y sacarla a tiempo, que dejarla adentro, porque lo que estaban haciendo era eso, una metida de pata. Qué bueno, y miren, por eso, aunque sea uno solo, siempre, siempre habrá, compañeras, siempre habrá gente que te diga, pero nada más eres tú que estás en esa posición, pero tú ya hay consenso con eso, no importa, si usted tiene la razón, tiene la convicción de que tiene la razón, no en esa edad, ni en terquedad, pero, y a veces hay que ser un poquito terco, no tragarse todas las píldoras que te den. Usted cuestiona, pregunta, más si es de la prensa, más si es de la sociedad civil, o sea, usted no es empleado del gobierno, y aunque lo fuere, y aunque lo fuere, hay que ser crítico, hay que ser crítico, porque aquí se nos llegó a hacer creer desde algunos sectores ultraconservadores, como dice nuestro querido David Álvarez Martín, sectores de la ultraderecha, y gente buena, incluso gente buena, que decía, pero ya que lo aprueben así, que lo aprueben así, ya eso está así, mira, todo el mundo está de acuerdo con eso. Al final, convenimos en que no todo el mundo está de acuerdo con eso, y en que no es verdad que eso está bien. Incluso recuerda que algunos legisladores comentaban que cualquier cosa se arreglaba después de aprobado, como que si había que hacerle algún tipo de agujero. En el vacation late. Se arreglaba después de aprobado, si llama la atención. ¿Tú sabes lo que es? Si sería, wow, ahí fallamos, tengo que admitir públicamente que fallamos, porque sería bueno sacar cada una de las intervenciones, tanto de Pacheco como del presidente del Senado. No, pero eso es comparar cómo va cambiando el discurso, tanto de ellos como de otros legisladores, que ahora tendrán que recular, echar un poquito para atrás y meditar, ante el hecho de que el presidente de la República, Luis Abinader, se pronunció este lunes al respecto, y decía, no, hay que tomarse el tiempo para revisar el código penal, e incluso comentaba que incluso si se extiende la legislatura, no pienso que tengamos el tiempo y demás. Entonces, es que esto es una pieza crucial, y yo pienso que la gente tiene, esto es fundamental que entendamos lo crucial de esta pieza, e incluso también que entendamos lo importante que es la presión que podemos ejercer desde nuestros puestos, desde nuestros lugares, y también la importancia que tiene que en República Dominicana haya una ley de referéndum que se permita a la población tener una voz en decisiones que afectarán a la misma población. Entonces, esto llama a muchos análisis, a muchas reflexiones, pero sobre todo, lo que vemos aquí es que hay que ir despacio, como dice el refrán. La canción despacito. Ah, bueno, despacito, yo me iba a ir con vísteme despacio, que voy deprisa, pero después del refrán podemos poner la canción de despacito. Sí, señor, mira, quiero destacar, porque me llegó anoche esta declaración, Magda Rodríguez, hay que reconocer al otro cuando tiene su mérito. Esa señora es del PLD, es del Comité Central del PLD, es diputada del PLD de Santiago, y ella fue coherente, coherente en cuanto a la defensa de las tres causales. Por eso me llamó la atención que el vocero del PLD, Luis Enrique, aquí dijera, no, ya, vamos a darle para allá a eso, lo que hay que aprobar, o sea, hay voluntad, como que él no lo había, y me disculpa, como si no lo hubiera, bueno, él está de acuerdo con que lo aprobaran tal cual. Esta señora dice, aprobar el código penal sin las causales, atenta contra la dignidad de la mujer, contra la dignidad de la mujer. Creo que es sensato que esperemos y revisemos, y que podemos darle al país un código que definitivamente sirva a todos los ciudadanos y ciudadanas. Es que va incluso más allá. Coherente esa señora. Sí, pero va más allá de las causales, porque si bien son sumamente importantes y hay mucha discusión al respecto y demás, lo que se exige sobre este código es que se revise a fondo su estructura. Hay un problema grave de fondo que tiene este código, que va incluso mucho más allá de las causales, y hemos sido repetitivos nosotros aquí en este programa, e incluso expertos que vinieron también nos han manifestado diferentes aspectos que hay que revisar del código penal, de esta propuesta de código penal. Esto va más allá de ese aspecto, que es fundamental, es crucial, clave, ok, pero tiene muchos más entrestijos esta pieza del código penal. Y quedándonos en el Congreso Nacional, y a propósito de que el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado recularon en sus posiciones después de las declaraciones del presidente Luis Abinader, pues ayer la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno anunció la directiva que someterán para dirigir el bufete para los bloques del partido, para integrar los bufetes directivos del Senado y de la Cámara de Diputados el próximo 16 de agosto. Y el PRM detalló que decidió que continúen al frente del Congreso Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados y Ricardo de los Santos en el Senado de la República. Así que continuará, habrá más de este dúo dinámico de PRMistas en el Congreso Nacional. Ya que te sumerges en ese mundo de la política, en el lago, ¿es un lago o un pantano? ¿Cómo te lo ves? Bueno, es un lago, es un laguito. Todo depende del cristal con que se mide. A veces se pone turbia el agua. Depende de las especies que se ponen en el agua. No, es un ecosistema, allá hay pirañas, ballenas, tiburones. Hay tiburones a veces, tiburones. ¿Se acuerdan del tiburón? Hay de todo, hay de todo en la fauna política. Bueno, pero ya que estamos ahí ayer, y en serio, muy en serio, ha circulado esta especie, no me ha llegado oficialmente. Por eso entré, antes de hablar, a mí, correo que me llegan las notas oficiales del Partido de la Liberación Dominicana, como me llegan de todos, no me ha llegado oficialmente. Pero sí, Listín Diario lo tiene hoy. Nosotros no lo publicamos ayer en la noche porque se estaba, por todos los corrillos estaba hablando de eso, pero oficialmente no nos ha llegado. Sí, de gente muy ha llegado al PLD, se ha corrido esta especie. ¿Cuál? Bueno, pues que Danilo Medina, aparentemente, seguirá como presidente del partido. Dice, al menos 35 de los 45 miembros de la máxima instancia del partido morado han firmado de manera individual una carta en apoyo a la permanencia de Danilo Medina en la presidencia, sumándose de esa manera a la petición realizada por la mayoría de los dirigentes del Comité Central durante una reunión de ese organismo hace varias semanas. Mientras, se desconoce cuáles miembros del comité político firman la carta, ya dirigentes como el ex candidato Abel Martínez, ¿se acuerdan que lo dijo en Twitter?, y la ex vicepresidenta Margarita Sedeño, así como José Dantes, han expresado a través de sus redes sociales, su apoyo a que Danilo permanezca en la presidencia del partido. Ay, si la gente me quiere, y si la gente está siendo lista y firmando por mí, yo me puedo sacrificar después de que yo dé mi palabra de que yo no voy a volver a la presidencia de ese partido. Pero, pero eso, mi querida y estimada, eso. Aquí vino un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, recordemos a Amarante Varela. Exacto. Ah, y el grupo que encabezó a Amarante. Y del grupo que le encabezó, que incluso después del congreso del PLD, en donde se rindieron posiciones, y ahí vieron, ahí vieron, de acuerdo a las declaraciones de Amarante Varela, con preocupación, cómo esta lista de firmas se iba engrosando a favor de que quedara Danilo Medina en la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y decía Amarante Varela que es lo más sensato que Danilo Medina cumpliera con su palabra cuando decía que se iba a retirar y le iba a dar paso a otro miembro, a sangre nueva dentro del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí se le preguntó incluso a Amarante Varela, si Danilo Medina decide quedarse, usted se queda. Y eso quedó como en una respuesta nebulosa, porque no dijo sí, ni sí, ni dijo ni no, y esto ahora podría replantear una situación interna dentro del Partido Morado. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, dice la metáfora bíblica, que un político dominicano renunciar. ¡Ah! A nada, a nada. Fíjense, en Estados Unidos, ante la creciente, ante esa corriente de opinión dentro de su partido demócrata, el presidente Joe Biden, que fue electo legítimamente por el 95%, oiga, 95% de los delegados del Partido Demócrata, habían apoyado que Biden buscara la reelección. ¿Qué resulta? La verdad, la realidad, tozuda, como ella sola, decía, Biden, tú no le llegas a Trump, tú no estás para esto, tiene problemas cognitivos, que se le olvidan las cosas, que está hablando de algo y se le va la guagua, que se olvida del nombre de su ministro de defensa, que se le olvida el nombre de Kamala y después de Trump, una cosa así, una cosa así, parece chistoso, pero no. Pero este señor, que tiene una historia, una trayectoria exitosa, exitosa, y no es un paja de coco, ese hombre está implicado en muchas cosas, que aprobó, que apoyó, de guerra, de destrucciones por el mundo entero, así con la carita de que tú veas a Biden, ese ha apoyado barbaridades en todas partes, pero es el líder del Partido Demócrata, sin duda. ¿Y qué hizo Biden? Ante lo inevitable, renuncia y se acabó. Sí, pero después de mucho, porque él no estaba por el sol de esa ñoña tampoco. Pero lo hizo, lo que estoy significando es que lo hizo, al fin de cuentas lo hizo. La Kimberly Cheetle, ¿cómo tú pronuncias? Dice Cheetle. Ah, la del servicio secreto. Sí. Dijo, yo fallé, es el fallo más grande que hemos tenido, como servicio secreto, porque atentaron contra Donald Trump, el opositor, y ella dijo, no, yo asumo la responsabilidad, y se va, y punto. Y no pasa nada, Estados Unidos sigue como si nada. aquí creemos que si uno renuncia de algo, se acaba el mundo, y eso es mentira. El PLD, lo que puede conseguir ese grupo de dirigentes del comité político y los que están en el comité central, lo que pueden conseguir es otra división del partido. Danilo Medina fue inteligente cuando dijo, yo me retiro, ¿está bien? Y se puede quedar como un consultor, como una especie de gurú, como el agora, ¿cómo se llama esto? Seguirá siendo el líder. Seguirá siendo el líder. El manantial, donde va la gente a buscar consejo y tal, seguir siendo el líder del partido. Creo que como decía Carlos Amarante Varet, pero no, pero no. Ahora en lo que está circulando, y para mí, me perdonan compañeros, para mí, digo compañero, tú sabes, a los del PLD, para mí, estimados amigos, que tengo algunos ahí, algunos, es un globo de ensayo, es un globo de ensayo a ver qué pasa. Y nada, pasa, pasa, si decide que Danilo quiera seguir, tampoco se acaba el mundo si sigue, que Danilo siga hasta el 11, al 11, al 11, al 11, al 11, al 11, al 11 congreso del partido, o sea, hasta los 5 años más. Pero aquí tendremos a un miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana en el día de hoy, que lo invitamos sin conocerse esta información, pero qué bueno que vendrá y así aclarará, qué son las posiciones internas del Partido Popular. Compañero de estudio, Danilo, pana full de Danilo. Pero digamos el nombre. No, no, Gustavo Sánchez, que sí, míralo ahí, nuestro primer invitado. Dele para atrás, Gustavo, por favor. Vaya, me pusieron a pilar. Gustavo Sánchez, diputado y miembro del comité político del PLD, esto será luego, en unos minutos, después de que agotemos algunos temas, y también luego. Él va a aclarar todo. A otra, bueno, veamos qué aclara o qué no aclara, Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez, y luego tendremos otra invitada, que es la doctora Pilar Escribano, con ella hablaremos sobre hipertensión pulmonar. Si ustedes conocían ese término, pónganos eso en nuestro chat de YouTube, para que nos comenten un poco sobre eso, o si tienen algún tipo de pregunta, tanto para Gustavo Sánchez, miembro del comité político del PLD, como para la doctora Pilar Escribano. Nosotros nos vamos a una pausa, me informan, la productora me informa, el tránsito está listo, entonces veamos cómo está ese tránsito en la tiradentes. Con 27. Con 27. Da gusto, a esta hora da gusto. Sí. Sí. Yo te digo ahorita, como dice mi papá, como decía mi papá. Ahí vemos cómo ya hay un taponcito en un lado, y del otro, bueno, un taponcito por el semáforo, que tiene que estar en rojo, y por el otro lado, vemos cómo fluyen los carros, para una y otra vía. Así que, nos vamos a la pausa, y regresamos. ¡Ey! Ese motor, ¿qué fue? Nos regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!